hola qué tal amigos amigos Javier Hernández aquí el canal eso que ven allá en la parte de atrás que dice hechos, palabras, Paco Guarabara, todo eso ahí antes, antes era un lugar muy famoso en el Monterrey el teatro Forum que está en esta calle que corre así que es Guerrero y en esta que corre de acá a este lado que es Carlos Salazar en los lugares donde se presentaban grandes, grandes, grandes artistas geológico por ser teatro hay grandes puestas en la escena también pero tiene ya muchos años que ya está abandonado el teatro el teatro Forum aquí en Monterrey en este caso les quiero contar que el teatro Forum fue donde fue la última presentación de los cadetes de Linares cuando estaban los dos originales del señor Lupe Tejerina y en esa fecha el número uno en la voz de los cadetes el papá de los cadetes que era Homero Guerrero de la Cerda bueno después de esa noche que terminaron los cadetes de trabajar aquí se dice que fue cuando cada quien agarró para su rumbo en su mueble, su tronca, cada rumbo lo que sea en su caso Homero Guerrero en su Jeep y fue donde se volvió allá por Linares para hacer rumbo para allá subido a la sierra la sierra que va para Ramberry, Galeana, todas esas partes allá fue donde tuvo el accidente trágico el señor Homero Guerrero de la Cerda, el cantante ese tiempo que eran con Lupe Tejerina y Homero Guerrero ese tiempo los cadetes de Linares, los originales cadetes de Linares bueno solamente ahí para mostrarles dónde está el teatro Forum que ya en este caso ya no es teatro, ya solamente está abandonado pero para que lo conozcan ahorita me voy a arrimar y ahí donde se dice Hechos Palabras esa es una barda que acaban de recién hacer una barda porque ahí era la mera entradita ahí era la entrada y se puede ver si le hago un zoom se puede ver que ahí todavía hay cosas ahí cerquitos de ella donde se mira déjame ver un poco, no me voy a atropellar Como verán la parte de arriba todavía están las partes antiguas Ahorita es un negocio que ya quedó en el olvido y ahora está en renta o venta Y aquí están los teléfonos para si alguien le interesa Vamos a caminar de este lado a ver que había por acá Vamos a verlo Aquí imagino que tenía la puerta para, esta era la puerta para los artistas Esta era la puerta para los artistas Aquí hay mucho ruido porque pasan muchos camiones Muchos micros y camiones aquí en la calle Guerrero Es muy concurrida de muebles, carros, automóviles, camiones Allá está donde estaba su toma de la luz de ellos Esa parte que está aquí Esa era su toma de la luz para verlo Y más acá tenemos otra puerta Bueno, entonces en este caso sería que la puerta que vimos sería para el público Una salida de emergencia Y esta sería para los artistas Aquí está otra En el Teatro Forum Bueno, ya les comenté alguna anécdota de aquí del teatro En su tiempo muy famoso, Monterey Muy, muy, muy conocido Y pues vamos a alejarnos para darles una vista panorámica Yo me voy a despedir de ustedes Después les comentaré O les escribiré aquí mismo Que otros artistas se presentaban Por acá en el Ex Teatro Forum Aquí en la avenida Vicente Guerrero Y Carlos Salazar Vayan atropeando Les pido a ver si no me atropean por aquí Nos vemos amigos